él no tienen nada más ya hasta este tío en cervernos hasta o todo muera nice un seguir mucha sal aquí free y sí 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 yo voy una vez el inverso may be ya veremos cómo lo planteamos pero tengo ganas de hacer una vez el inverso en este mapa porque al final es distinto de los roles son distintos y creo que puede estar guay una vez el inverso igual si me da por la zeta es para no que no se crucen el abecedario o sea que no sean siempre los mismos picks con el primer abecedario y el segundo sabes ya tú me quedo encerrado me han reventado el puto careto joder un poco más lejos no llegó a la línea no sé por qué me llevo yo el target no me gusta creo que es el verus ¿no? a ver que eres melee y el mercuris había ido buen calcabrón está miseado aquí cuidado ahí uuuh lo raro ahí estamos y ese gang level no? no sé pero estoy bien creo me lo había coleado este de hecho sí porque es que no ha aparecido aquí es muy raro cojones creo que estoy muerto creo que estoy muerto a mí sin ya esto eh sí por eso lo digo la de spikes nada que va como si no gasto tanto maná esta es más o menos 6 menos mal que he pillado la spotty al final tío reventa el puto careto tío yo no gasto el link para entrarte a ti? no 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 me acuerdo creo que sí ok pero me hicieron el mismo gang con resultados bastante diferentes jajaja vamos que saliste de línea 08 ¿no? no me lo digan más fsss jajajaja como lo ves hombre lo digan con bluezone pusha muy bien y tal pero si mal la verdad Está el Susan en el blue Funga no sé dónde está Está troleando como siempre el Renegant Está el otro A ver si estaba goceando Seguramente goceando ya que están En el mismo equipo No importa eso mucho Hombre si está en tu mismo equipo ¿Qué más te da no? Para enterarte un poquillo a la Cols y eso Yo lo prefiero Pero si están en el otro equipo goceando Y de repente colegas Voy a ganar derecha Y salpamos en el Fénix Eso no está guay En general está bien Susano no tiene Ultio blink No tiene maná Vale ¿En serio se me van los miren para adentro? Puta mierda loco Necesito gole más Qué asco Juma ya Con el ganqueíto Vamos a ver Una way más ¿Y si se mira ya? ¿Ya le llega? No le puede llegar Qué coño Está aquí Cerverus ya Vámonos ya Pues sí que le ha llegado Pero es como un cojón Se ha comprado menos potis o algo Creo que no me llega Maqueo Perfecto Qué raro que le haya llegado Con la pasta que tenía A mí me quedaba 100 todavía Se ha comprado solo una poti No lo sé Es lo único que puede ser La hit de este tiempo es diverso al puto bicho Vágo que se me ha llegado en un blue Opa mierda Nooo La sangre a priorizar el blue Ah si pasas con la pasiva También te da el daño del Ok Susano blink Ulti de Cerverus down Y ulti o ninja también Forseac Te da pasiva Cuando tienes cargada Full Mitigaciones Y Fatalis Tira para adelante Tío que no tengo manos No puedo pelear esto No tengo ulti Si hubiera tenido ulti Ni intentaba ni pegar en su combo Y ya está Pero no tengo ulti Joder Fuleate ¿Puedo cortar el ulti Ne va a contar En esta partida No creo No creo No creo Voy a pegar... Usa uno por la parte izquierda se ha visto. No tengo ni idea, Juan. Creo que sí que habrá un cap de mitigación, pero no sé si lo puedes pasar con el Oni o mierda de esas. ¿Me va a robar esto, quizás? No. Están en la jungla izquierda, esta gente. Creo que están haciendo el midcam, pero... Avisa o quedas. No creo que gan que uno Siris por encima nivel 10 con doble defensa física, de verdad. Pero bueno. Ya, me preocupa más mi vida. No te voy a engañar. Me preocupa bastante más mi vida. Se hace esto muy fácil la Persephone, tío. A ver si no ganamos la partida tampoco en el minuto 15, tío. Que al final no puedo probar esta mierda. Tienes unas carapas de cagos así de todos los games, ¿sabes? Necesito guardear ahí, tío. Ah, que no me he hecho esto. Está a mí sin el Susano todavía. Probablemente venga más al medio y eso, como digo, pero... Parece más sensato. Pero cuidado que no te pongas mucho, porque si no, sí que puedes ir a por. Tremendo campeón. Se está marcando este hombre en la dúo, ¿no? Me da hasta rabia a mí. Vámonos. Ya tiene un par de guards. Tengo que jugar muy seguro, gente. Contra un puto Susano, te engancha mal y te mata. Mira, está ahí en ti, ¿no? ¿Puedes ir bien? ¿Sí? Sí. Es un puto Blink. Un tío down de... Nada, me veo igual, creo. Un tío Susano, un tío sí. ¿Por qué coño me gankean, tío? ¿Qué cojones? O sea, ¿quién coño me iba a gankear a mí, tío? Si estás metiendo un campeón en la dúo, tío. Estás pegando la partida y me gankea uno en Siri, picha por nada. Pues free goal pa' mi team, tío. La gente no son unos matados, menos más. Sí, sí, marquitos. Sí, es que con la partida que le están dando ahí en la dúo no tiene ningún sentido que siga... No le doy el puto Rook, tío. Se me lo hubiera cargado el Susano de mierda, tío. Vamos, piche. Ha sido triple ulti medio. No, la de Susano no. Solo doble ulti. No sé de dónde ha entrado el Susano, pero no lo he visto a tiempo. ¿Qué pasa, solar? ¿Qué pasa, lag? Es jugar un poquito agresivo, gente, y pasa esto. Ya lo veis. No renta, no renta salir. Este tío está buscando pelea, pero es que no tiene sentido pelear. Si no está tu jungla, no tienes que salir a pelear. Medio ahora mismo es de AFK farm. Es aburridísimo, tío. Es un poco aburrido, pero es que... Literal, ¿eh? Yo hice eso. Sí, sí, es que es... Es que si sales, mueres. Es que mirad dónde estás. Estás aquí, ¿vale? Si sales, mueres, literalmente, tío. O tienes control dónde está la jungla, o no puedes salir ni un poquito. Porque te viene el super por detrás, o te viene el otro por detrás, tal. Aunque tenga guards, tío, es muy corta la línea hasta que llegan ellos, ¿sabes? Muy corta. Tienes un guarda que da igual. Si estás aquí en medio, ya te llega, ¿sabes? Es así. No merece la pena. Codo de picho. No sé por qué una ultima de primeras. Puedo ver si... Es que no sale. O sea, me esperaba el countergang y me quería gastar el sharp al Susano, pero... El sacro matamos gratis, tío. Me salta, por favor. Puedo fallar más, tío. ¡Contagión! ¡Contagión! He fallado el 2 que lo mataba, tío. He fallado el 2 que lo mataba y luego es un Cerberus que te revienta la puta cara. Es evidentemente un cat. Va a batizar Verus. Está rotando. No tiene ulti ni tiene nada. Me piro. Los enemigos en el jungle. Cagón, tío. Se falló el golpe, tío. Lo mataba. El Bagus es el Angry, tío. Porque está jugando como un puto demente, tío. O sea, literalmente le ha saltado dentro de la torre a una Persephone. ¿Sabes? Que le ha metido la ulti en la torre. El Bagus está round por la junta izquierda. Cuidado, no te vaya a media hora. Voy a ir solo bien para el Pou, gente. Aburrame el Pou. O sea, el medio va para la derecha. Joder. Estoy muerto. Jugar agresivo es igual a morir. Ya está. ¿Sabes? Es así. Jugar agresivo es igual a morir. Le he dejado uno de vida. Tira a X. Perse. A X. No sé qué está haciendo el Mercurio, tío. Está claro que le estaban baileando. Pensaba que se había dado cuenta. Yo estaba corriendo ya. Tengo la puta fripiro. ¿Y qué es? ¿Qué dice Miguel? TP down. O sea, no sé si lo habéis fijado, pero como que... Me estaba quedando. Warchi. Estoy llegando, eh. Estoy muerto. ¿No llegas? No tiene nada aquí. Joder, tío. No me juzguea nada, hermano. Se la suda. Supongo que habrá que matar a esta, ¿no? No, tampoco. Bueno, a ver. Se ha ido a esa peña, pero... Ahí está el 16, ¿sabes? De vida. Has fallado. Bueno, mueren al menos. Porque ha llegado a hacernos también. Van a pillar bastante. Está pillando mucho ahí, eh. Maze. Muere Mercury. Fultar. Tengo ulti, eh. Lo usa sin dash. A Aegis. Me caigo encima. Está muy low. Muere uno de vida. Vaya el puto uno, tío. Salvan, tío. Joder, macho. Se reventa bastante. Puedo seguir un poco más. Ay, dios mío. Ten cuidado, Susano Ab, ya. Joder, feo, voy a ir. Puto uno, tío. ¿Qué pasa, Abby? Un look. Joder, hermano. A ver, han gastado cosas ahí. Han gastado ulti de... Aegis de Medusa, creo. Por lo menos, Aegis. Animo City negativo. Va a quedar. Están en la gol, eh. Está haciendo el piro. El Odin está missing. Creo que se lo pueda solear y que no vaya el Odin, la verdad. Sí, se lo puede solear sin problema. Está llegando el otro, tío. Está llegando, Susano. Joder, debería estar yo arraón. Ahí se puede ir fácil. O sea, que ha dejado la bomba en el suelo. Estoy yendo. Vamos a pillarla. Ajá. ¿Han hecho la bola al final o no? No se la han hecho, no. Sí. Es que están esperando para encerrarme aquí, tío. Literalmente. Estoy llegando, pero... Sí, ahora sí. He reventado a Medusa. No tiene Odin ulti. Susano está out. No tienen nada más ya este tío, eh. Cerberus. Ha estado todo. Muera, nice. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a chasar aquí free, eh. Sí, sí, sí. Yo voy, eh. Me ha reventado el pavo este. Me ha partido la puta jeta. ¿Dónde piensas que vas? ¿Por qué estoy ahí, hermano? Hostia, el Wolfie. ¿Qué es esto, tío? ¿Está aquí, Susana? Puede matar a varios incluso. Estoy llegando, eh, Warchi. Estoy llegando, estoy llegando. Está ahí, está ahí, eh. No sé dónde está. ¡Le dao, le dao, le dao! ¡Buena, marquitos! Le he pillado al TP, eh. ¿Lo mataba al TP o la mata a los minions? No sé cómo coño se ha muerto. No sé cómo se ha muerto, la verdad. Yo le he pegado uno al TP, pero... tu equipo se ha destruido a la derecha del enemigo. Vale, buenas, teamfights. Lo que pasa es que mi ulti la ha metido ulti de pleno a Medusa. Le he quitado 600 solo con una ulti full cargada, tío. ¿Cómo qué cojones es esta basura, tío? ¿Sabes? Un ulti full cargada, un Medusa, tío. ¿Dónde va la alpía esa? ¿Dónde va la alpía esa? Bueno, supongo que ahora subiré al 20 y ya tengo la cheetah, voy a empezar a disfrutar. No sé si tendríamos que estar más agrupados o qué coño pasa, pero esta gente está ahí cankeando a la derecha, no se huele raro, eh. Eso huele mal, eh, Warchi. Muy feo, eso. Por ahí están todos. TP Odin. Voy a pushar a saco ahí, te voy a pushar en medio. Es que eso huele mal, ahora se van a hacer el fire. Si, que se pire en retreat y ya está. Demasiado deep, demasiado deep. Estamos haciendo mierda, eh. Estamos haciendo mierda, pusha. Va a quedar ya, te voy a paguear también, Warchi. Por lo menos esta arte jungla izquierda va por debajo. Yo no creo que está por su espíritu por ahí. Si. Pensaba que iban a ir de top al fire, pero han seguido chaseando. Bueno, yo creo que voy a ver. Por eso, por eso. A ver. A ver, se han cargado dos. Si, al 20 ya, hermano. Vengo fuerte, eh. Si. A ver si. Yo doy 17 solo. Aunque no es poco level. En realidad está bien respecto a la partida, pero. Está Persephone aquí presionando. Sale el piro ya. Si, ahora está la round. Hay un salueros aquí. Echa un vistazo al piro. Toma. 500 de una. Está aquí Susana, ¿necesito ayuda? Me gusta, tío. ¿Qué dasis tiene? Está muerto, Warchi. Pero se ha tirado con toda por mí y ya está. Supongo que es un buen tradeo, la verdad. Está pillando bastante el Odin. Buena ulti de este hombre. Lo que pasa es que se ha puesto el puto tarado del Renégan a hacerse el piro en la cara, ¿sabes? No sé, un poco extraño, la verdad. O sea, podría haber... Ha fallado el 3 y ha dicho, pues le pego al piro. Y es como, pues sigue pegando, cabrón, ¿sabes? Hay que pillarse ya. Me ha venido Susano, tío. Y me ha matado el instante. Es lo que tiene Susano. Pero bueno, ha salido el Warchit uno por uno. Pues está todo el mundo luchando todo el rato, tío. Y muy random, además. Pelea aleatoria ahí en medio, ¿sabes? Ya. Necesito farm, tío. Me he hecho el Speed Rover, tío, para que no me pegase más en el Susano. Pero igual hubiese sido mejor hacer el Oni y ya está raro. Tienes la Gol. Susano aquí. Tienes que ir por el Susano sobre todo, ¿eh? Ya, ya, pero es que ya me dio azúcar ahora contra el Susano. Yo te amo, pero si me entra a mí el Susano, lo sé, lo sé. Si me entra a mí el Susano, me mata. Tienes que joderle toda la vida. Ah, round of fire. Estoy aquí yo, ¿eh? Seguramente me esté viendo. Voy a poner un guard aquí. No tiene visión aquí, parece. Tampoco queda aquí un poquillo. Tengo una buena ult aquí, ¿eh? Susano me vendrá por aquí detrás, quizás. Lo queda bastante, tío. Sí. Si hay alguna cheetah. Ha encerrado a este. Ah, bueno, bueno. No estábamos agrupados. Eso no por detrás. Bravo, chico. Veamos a Susano. No le vas a ver si se pone que lástima. ¿Susano muere o qué? Susano blink. Lo pillas, ¿eh? Lo pillas. No, no, no. Ya no lo pillas. Está en la torre. O sea, en la línea. Sí, ahí están tier 2 ahora. Oh, la puta blinke a mi blink. No sé si podemos hacer fire con este hombre, creo que sí, ¿no? No sé, huele mal. ¿Tú crees? Bueno, siento, todos pueden tanqueárselo. No. Susano ha aquí ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Susano ha aquí ya. No tiene blink, ¿no? Están haciendo el fire estos, ¿eh? No. Muy bien. Ok, pues free fire. Vamos a defender el gol, ¿no? Supongo que es out. Se va a bakear. Sobre todo necesito estar muy bien guardado para que se encuentre por la espalda. Ok, bueno, si se hacen gol tampoco pasa nada. Lo que pasa es que creo que podéis contestarla incluso. Ah, la han dejado. Yo iba por el starter full. A pillar el red. Si vamos derecha mismo. Lo veríamos. Si no, no consigue entrar, estamos finos. Pero falta mucha visión, ¿eh? Ya. Tengo toda la visión por izquierda, tío. Ya. Bueno, yo pego bastante ya con el starter este. Tengo 880 de power. Cuidado, rounder. Espérate, me meto por la jungla para dar el info. Creo que hay un no tan derecha. ¿O no? Está en la torre 4 aquí. Susano missing. Lo voy a guardar por aquí. Que no se huele raro. Bueno, es que tenemos el rank infinito de top para pokear. Nada de ese, creo. Nada de ese. Tanqueo un poquillo. Tenemos el rank infinito de top para pokear, así que da igual. Tiro pa'lante. No, no. Hay que pushear esto, eh. Ok. Se reventa Persephone, eh. Le ha dejado un evide ya. Ahora me han encerrado. Muero, tío. Me han tirado 300 ultis, tío. Joder, me he empanado. Que flipas. Que cojones has hecho esa teamfight, tío. Ojo. Digo, vale, nos re... O sea, matan al Warship y los tiramos por ahí de medio. Me he visto a todo el equipo en medio. O sea, luego con nosotros. Me he medio empanado, tío. Que cojones he hecho, tío. No, a ver, es que Mercury iba a hacerlo, pero tira la ulti, ¿sabes? La Medusa se ha puesto súper agresiva, tío. O sea, literalmente me han tirado ulti de inulti y Medusa. Ulti de Persephone y ulti de Cerberus a mí. Y no hemos ganado la lucha, ¿sabes? No sé. Ha sido raro, la verdad. Vaya. ¿Qué es lo que es, tío? Me han tirado todo a mí. No sé por qué estábamos tres en medio, dos en derecha. Teníamos empezado cuatro, uno o algo así. Bacchus con los que tiene que salvar, porque si me tiraba el Shell mejorado, el Bacchus, ya me iba andando. ¿Sabes? Tranquilo, pero... Dios. Eso ha sido doloroso, la verdad. Pero se lo va a matar, supongo, ¿no? Sí. Ha sido un buen red de la ulti, pero tiene bling. Ha estado bling y ulti en él. Ahora no tendrá bling para la próxima lucha, ¿eh? Eso es importante. Para la lucha el fire no tendrá bling y su muerte es inútil, o sea que está perfecto. No más que worth it, ¿sabes? No pueden sacar nada con esa kill, así que guay. Es worth it que no tenga bling para teamfight del fire. He comprado unos wards, se ha preparado la zona. Y tú, sobre todo, no dejes que eso no entre y ganamos. Ya está. Es frío. Si tú chaseas al Susano que le ganas el uno contra uno, hemos ganado, ¿sabes? Se ha piro up. Se me acaba de quedar, creo. Ah, no. Pongo Sentry en piro. Me buscan. No sé ultiar fuera, la verdad. Nah, nice. Buen poke. Yo estoy bien, yo me curo bastante con el H. Tranquidos, tranquidos. A Susano también ahí, ¿eh? Sí. Necesito visión. Cuidado, cuidado, ¿eh? Está atacando este hombre a la derecha. Y ahora no solo me engage, supongo. O sea que... Has tenido que voltear. Sí. Has usado en medio. Sí. Me he columpiado. Cuidado, está haciendo split. Susano está ahí. Vale, se ha pirado. Vale, nice, nice. Se ha reventado medio torre. Cuidado que ahora quieren hacer engage. No le ha dado a nadie. Me sonaba ganarse la ulti, ¿no? No, por detrás. Sí, sí, ha sido ulti. Estoy muerto, creo. Bueno, aún no. Vale. A 등ой ipad. Me han tirado tres ultis a mí, eh. Tienes que pirarte, tienes que pirarte, eh Julio. Tienes que pirarte, Julio. Estoy muy low. D Broís que donde está mi... No. Cual espero... es free en medio ahí me han tirado tres ultis tío odin cerberus y medusa y salvo tirando buenos activos no tengo ultis dentro de 21 pero se puede entrar aquí a poquear free ¿dónde está? ¿como está de vida? cuidado 1400 susana está a la izquierda hola vale seguimos seguimos esto me ajusto tío en cago en dios seguimos iguales mano yukeame algo picha vamos al fire en verdad el titan podía ser bueno probablemente pero pero ya no llegamos de hecho mira el renega es menos mal tío porque si no iba a salir horrible ahí de medio seguro? si si el medio ¿puedo finchar? no porque creo que ya lo han fixeado el titan ¿como que lo han fixeado? que estaba bugeado no mitigaba osea no conseguía protecciones de nada ni vida de nada no me fijabas vamos a tirar a la derecha no sé por qué no me voy a entrar directo pero bueno estoy muertísimo tío no he podido salir de la puta ulti de perséfone hay que irse hay que irse si no perdemos están muy lows por eso están muy lows no quieren chasear eso ah la han sido dos fénix bueno puta ulti Odin me jode demasiado tío no puedo hacer nada para irme sabes es lo que pelan ¿no? hostia se ha chocado justo lo has tuneado en el dash tío que putada la verdad es free teamfight después que el renega hizo eso la verdad tampoco era tan free para ganar así pero bueno supongo que han gastado todo y ya está el titán tiene vida y protecciones cuidado hermanos ojo yo lo voy a matar show brandy ok tío vaya puta ulti hermano no se ha podido el finish aquí eh tío ahora si se nota mal el titán la verdad porque le estaba pegado todo el rato el cernuro creo que bueno ahora es un titán de verdad no se que antes de yo que se era un minion literalmente llegado a ese punto de la partida como si tuvieras todo tirado literalmente creo como si hubiera limpiado ¿sabes? pillar esto pues ni tan mal el puto hacha eh voy top daño hermano creo que solo por el hacha bueno le has pegado una paliza también en la linea pero el hacha da mucho daño la verdad en la de eso no estaba quitando nada eh o sea le quitaba literalmente 15 por el básico en la linea si preferir ni pegarle no hay que mirar ese fire y ahora es partida eh si hay que hacer fire de gratis aunque supongo que vendrá ganas desesperadas pero bueno evidentemente deberíamos ganar free teamfight Persephone en medio está viniendo aquí le quieres pokear ¿quien? Perse ah ahí está en medio pusheando ¿lo estás usando? pensaba que iba a venir a chequear el red están en medio los dos o sea todos perdón yo estoy cerca pero lejos muchas gracias Brandy hermano por esos tres meses a free fire creo que voy a pushear izquierda ya ¿no? no creo ni que vengan pensaba que iban a venir pero no pues tenemos que pushear ya full porque tienen un wave aún de fuego gorda ¿eh? aquí estas dos son muy importantes esa es muy importante la del medio se ha hecho ya pero esa es muy importante son los medios te has polinado ni con ah no me has quitado tanto no porque eso cae muy rápido con el fire gorda vaya mercurio 1 de vida ¿qué pasa? ¿y yo? es que han reventado ahí fuerte ¿reventa cosa? reventa me duro dice el auto hizo muerto pues eso reventa ¿no? sigo ¿eh? sí, sí te salva pues joder esto si es un titán cabrón si antes se lo soleaban el solo y los minions sé que los minions ¿te acuerdas que finiciaban instant tío? o sea madre mía tú Dios que asco tío no te pierdas más de esa king por favor ay 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 ggs ggs vaya mierda partida tío es muy pesado Susano he jugado bien en las teamfights bastante bastante bien pero el game tío lo que digo he salido dos veces tío dos veces que he muerto tío iba 0-0 hasta el minuto 12 que he dicho venga voy a jugar un poco a este juego pues no se puede jugar tío ¿sabes? literalmente no se puede jugar a este puto juego tío si tienes un jungla en el enemigo y no lo sabes donde está no puedes jugar simplemente ¿sabes? tienes que estar farmeando todo el rato ha vuelto yo creo un poco el meta de one shot ¿no? no sé como que la gente muere muy rápido tío en early o sea a mí me explotan explotan no sé creo que es que eso este meta se debe siempre a que el jungla esté bien de level cuando un jungla está bien de level jungla quita mucho y en este meta creo que los junglas van muy bien de level ¿sabes? entonces claro hace que favorece que haya un ganky que te reviente la puta cabeza el jungla ¿sabes? ok nice games nice games marquitos 2-0 el H está rota no lo siguiente cabrón ¿cuántos años has hecho? 46 casas a base de hachas ¿eh? 500 500 500 te lo cura ¿no? en principio también si si encima te cura cabrón esto lo robas porque estás robándolo ¿sabes? que ridículo que los reSA es Gracias por ver el video.